El miércoles 7 de agosto, un rayo impactó en la localidad de Tequesquite, Jalisco, dejando un saldo de dos muertos y ocho menores heridos. Las víctimas mortales fueron un hombre de 34 años y una mujer de 31. El incidente ocurrió mientras un grupo de personas convivía cerca del río durante una tormenta. Los ocho menores heridos, con edad entre 4 y 14 años, fueron trasladados a un hospital. La Fiscalía Estatal realizó el levantamiento de cuerpos y continúa investigando el caso. La Fiscalía Estatal